I don't know about you, but I'm feeling 32 Oigan, acabo de subir una nueva cultura Y está bonita, y me veo muy ruda No me gustas tanto, que si tú te vas Algo no lejos, ojo que eso te da Y está bonita, y me sigo, que el mundo te tiene mal Y por más que me entiendes, que el mundo te va a cambiar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no puedo evitar que me muero por rezar De la boca, mamá, hace tiempo que me sueñe No hay, no hay, no hay Porque bailes como nadie más sabe No hay